Hola, hoy os traigo varios tutoriales en forma de tip de qué tipo de ropa deberíamos de poner uno siempre que estuviera de acorde a nuestra forma de cuerpo. Hablaremos del cuerpo en forma de pera, en forma de manzana, en forma de rectángulo, en forma del triángulo invertido. Siempre tenemos que pensar en las zonas o las partes que queremos disimular y en las partes que queremos no destacar tanto. Entonces, vestir de acuerdo a nuestra forma de cuerpo siempre será un éxito para parecer mucho más estilizada, elegante y hoy hablaremos del cuerpo en forma de reloj de harina. Aquí, en este tipo de cuerpo, hay muy poco que decir. Es el cuerpo 10, el cuerpo soñado por todas las mujeres. No es cierto que por ello todas las prendas quedan bien. Pues una mala combinación puede estropear este efecto. Es un cuerpo muy proporcionado, pues tiene tanto la parte superior como inferior muy parecida, muy similares y una cintura muy estrecha. Entonces, lo que sí está permitido a este tipo en cuerpo, pues bueno, todos los colores, arriba o abajo, da igual, todos los estilos. Podemos potenciar más la zona del escote. Bueno, sujetadores, camisetas, como ya dijimos en el tutorial del cuerpo opera, camisetas todo tipo de escote, en forma de barco, de uve, mangas, colores estampados, cinturones que aún no remarquen muchísimo más la cintura, faldas de talle alto, vaqueros ajustados. Bueno, realmente a este tipo de cuerpo le pegan todo. Lo que no deberían de hacer las mujeres que tienen este tipo de cuerpo es ponerse ropa ancha, ancha que de golpe disimule que tengas una buena cintura o vestidos rectos. Bueno, qué más decir de este cuerpo, si es un cuerpo perfecto.